Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La famosa actriz Demet Özdemir, que está felizmente casada con Ozan Kok, a menudo está casada tanto en su vida comercial como privada. Era un tema frecuentemente discutido. Demet Özdemir, que se hizo un nombre con la serie de televisión Dunya Beme, atrajó la atención en el evento al que asistió en Bakú. Incendiar. Prefiriendo un vestido sencillo, la actriz también compartió sus poses en su cuenta de redes sociales. Fotografía, Demet Özdemir después de un tiempo, fue apreciada. Demet Özdemir en la ceremonia del premio Pantene Golden Butterfly celebrada este año en Bakú, la capital de Azerbaiyán. El precio del traje de David Koume que lució fue criticado. Hay quienes dicen que el precio se basa en TL por el tipo de cambio. Si bien dicen que no debe alardear, algunos dicen que esta figura es demasiado extrema para un vestido. Por cierto, según las últimas noticias que recibimos, se planeó que Demet Özdemir asumiera un papel en la serie de televisión My Name is Farah. Aslenberg, quien inicialmente fue recomendada a Aslenberg pero dejó el cargo debido al proceso de embarazo. Demet Özdemir recibió una oferta. Se ha anunciado la decisión del famoso actor para la película My Name is Farah. Demet Özdemir aceptó la oferta para este puesto y asumió el papel principal del proyecto. Si ella acepta, ¿quién sabe qué tipo de pareja serán Demet y Engin? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.